¿Qué papel juega el ahorro como factor de éxito en un emprendimiento, en una microempresa? Ese es el diálogo que vamos a tener con Patricia Pérez, que es la gerente de Microempresas de Colombia, a quien le damos la bienvenida a Negocios en tu Mundo. Gracias Juan por invitarme a tu programa. Les quiero, el tema que traes hoy a colación me parece muy importante, es la gran importancia que tienen nuestros microempresarios en el tema del ahorro. Creemos que todo el mundo habla que a la hora de innovar y de crear, lo más importante es el crédito y estamos casi que seguros que ese es el segundo factor o el tercero. Casi que nuestro gran recorrido que tenemos, lo vendríamos a tener por ahí en un tercero. Creemos que el ahorro es lo más importante a la hora de crear un negocio. Patricia, me parece que es importante que miremos ese contexto internacional. ¿Qué tanto están ahorrando nuestros microempresarios, nuestros emprendedores en Iberoamérica? Bueno Juan, ¿cuánto ahorran? Yo creo que no es tanto cuánto ahorran, sino lo poco que ellos puedan ahorrar es un incentivo muy grande que deben de tener. El país de todos los países nuestros, el que más en Latinoamérica, el que más incentiva al pequeño empresario, al innovador y al emprendedor a ahorrar, es Chile. Chile tiene una condición muy buena y es que cualquier persona que vaya a innovar un negocio, la primera contrapartida que debe tener es el ahorro. Entonces me parece que ahí hay un incentivo y por esas tasas, y por él tener un ahorro tiene una tasa preferencial y tiene un monto preferencial. Y nosotros hemos tratado de volcarnos un poquitico hacia ese contexto. Darle a entender a ese pequeño empresario que si él ahorra puede tener unos incentivos diferentes al que no ahorra. El que ahorra puede tener una tasa preferencial, el que ahorra tiene unos valores no financieros agregados a ese producto. Y el microempresario de nosotros pensamos cuando nosotros nacimos, microempresas de Colombia nació, hace 10 años como cooperativa pensamos que nos iba a dar mucha dificultad que el microempresario ahorrara y que íbamos a llegar a un momento en el cual el fondeo, el fondeo, el incentivo para él iba a ser muy difícil. Lo hemos hecho muy bien. Tenemos en este momento, voy a dar cifras, tenemos en este momento 88 mil asociados y de esos asociados el 67 mil ahorran y con crédito 42 mil. Más o menos cifras, pues me faltarán unos numeritos o no, pero es más o menos esa cifra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más ahorradores que gente con crédito. ¿Por qué? Porque a los microempresarios siempre los hemos llevado a que ahorren. Y hay algo muy importante, son esos, lo que yo te decía al principio, esos pequeños incentivos que deben de tener. Un incentivo es que si yo voy por un crédito, parte de esa cuota que tiene de crédito, yo voy a dejar una porción pequeñita para el ahorro. Él está pagando la cuota 120 mil, pero esos 120 mil, 8 mil van para el ahorro. Él no lo sabe. Y al finalizar, cuando cancela, dice, nosotros le decimos, usted tiene este incentivo. Por su crédito, usted ahorró esto y esto. Entonces, es ayudarle a ese pequeño empresario que siempre, que siempre que vaya a montar un negocio, cuente que el ahorro es lo principal. Y eso es también un tema de motivación, Juan. Te quiero contar que no es lo mismo que vos emprendas un negocio que nace de la nada y donde yo voy a ir a una institución y esa institución me va a dar a mí la plata para hacerlo, a decir, venga, yo tengo ahorrado 10 mil, 20 mil, lo que sea. Esto es mi ahorro y con este ahorro yo voy a iniciar. Y voy a ir por el poquito que me falta y no por el todo que me falta. Patricia, ¿y cómo lograr ese hábito, que se genere el hábito dentro de los microempresarios y de los emprendedores para ahorrar? Es la pregunta de moda y es educación financiera. Yo creo que todas las personas, ahí si no hablamos de los microempresarios ni de los emprendedores, todas las personas, todas las personas debemos de aprender que tenemos un ingreso y que tenemos un gasto, sea una empresa, sea una persona natural y de ahí es donde uno tengo que decir, yo tengo que dejar como mínimo una porción para el ahorro. No sé si tú te acuerdas cuando eras pequeño y tu papá te decía, yo tenga este marranito y si usted ahorra, yo le ajusto y ahora todos nuestros hijos tienen todo, venga, necesito los zapatos, venga, venga, no papá, yo me voy a comprar una tablet, mi hijo ahorre y cuando tenga una porcióncita yo le ajusto lo otro. Ese es un tema de ahorro que debemos de hacer en nuestras casas, para nuestros empresarios siempre, siempre damos una cajita, damos algo, no tiene que ser, ahorre todos los días y hay algo muy importante a los microempresarios que les decimos, su cuota es de tanto, usted va a dividir esa cuota en tanto y se lo dividimos en 30 y usted todos los días va a echar 2 mil pesitos en esta alcancía y el 30 usted la va a abrir y se va a dar cuenta, esa es una forma de ahorrar, pero lo único que uno puede crear es cultura, cultura en todas las personas de ahorrar, las perdimos, ya no lo tenemos, ya todo es muy fácil, ya todo vamos a un crédito y yo creo que el crédito tiene que ser muy mesurado porque vos estás creándote ahí un endeudamiento y con el ahorro estás, ¿qué estás haciendo? Un bienestar, un bienestar para que puedas alcanzar esos sueños que querés, desde pequeños, cuando nosotros vamos a las poblaciones y en la zona rural le preguntamos a los pequeños, ¿y para qué estás ahorrando? Entonces me dicen ellos, para una vaca, uno pensar que un niño de 6 años esté ahorrando para una vaca, eso es algo muy hermoso y dice, sí, para que yo después voy a vender la leche y voy a tener más plata y voy a comprar otra vaca, esos son los ahorros, yo también ahí, entonces esa es la cultura que se hace y que se adquiere en la casa y ahí lo vamos haciendo con todos los empresarios en el tema de educación financiera. Nosotros creemos que es una responsabilidad social de todas las instituciones dar educación financiera, decirle a la gente qué se debe gastar y qué no se debe gastar y qué debe ahorrar. Patricia, ¿y cómo debería ser esa educación financiera? Para que sea amable, pero sobre todo que la gente aprenda, interiorice esos hábitos y más hoy que tenemos las ventajas de la tecnología. Educación financiera, Juan, con tecnología, delicioso, riquísimo porque hay muchos medios y todo el tema, pero nosotros vamos es al campo, a la zona rural y en la zona rural es muy difícil yo llegar con tecnología a enseñar educación financiera, entonces educación financiera a nosotros es muy lúdica, a usted tiene que entrar la educación financiera aprendiendo a jugar. Nosotros jugamos, nosotros tenemos unos talleres deliciosos donde vamos a las poblaciones y ellos tienen unos tarros atrás y dicen, hay que traer a ellos en esos tarros y en esos tarros tienen una escalera y en esa escalera le dice cuando uno va ahorrando cómo va subiendo la escalera y cuando va bajando cómo va perdiendo. Son unos juegos, es un kit de emprendimiento que nosotros llamamos inclusión social para el ahorro pero es espectacular, entonces enseñamos con bingo, ¿quién va a creer que con un bingo uno aprende a ahorrar? Y con el bingo nosotros ¿qué hacemos? Nos vamos a una población, nos vamos a una vereda, en la vereda nos reunimos en un kiosco y en ese kiosco hacemos el tema de educación financiera. Educación financiera es decirle a la gente que sea moderada en el gasto, es decirle a la gente que hay que dejar una porción pequeña para ahorrar y ahí es donde nosotros les enseñamos qué debía hacer y qué no debía hacer pero lo hacen todos, todos nuestros, todos nuestros asesores financieros lo hacen es jugando, jugando en las veredas porque toda la gente lo que quiere ir es a un ratico de entretenimiento, a un ratico de venga que quiero estar con ese vecino y ese vecino lo hace así, entonces empezamos muy rico, empezamos jugando, empezamos con charlas, empezamos haciéndole todo y ahí termina, le damos una cartillita y le decimos vamos a traer la próxima vez todo lo que te vas a gastar, todos tus gasticos hormigas, todo lo que debe ser y tenemos distinta metodología, tenemos una metodología para niños porque tenemos que empezar desde niños a empezar y tenemos una obra de teatro y esa obra de teatro le dice a los niños por qué hay que ahorrar, por qué hay que ahorrar, son tres personajes no más y ahí estamos, con los adolescentes también tenemos una metodología distinta y es decirle al adolescente en qué consiste esa educación financiera, entonces ellos son muy graciosos y preguntan, nosotros le decimos cuando tú sales con tu novia a cine, eso es un gasto o es una inversión y lo primero que dicen es una inversión y esa no es una inversión, esa es un gasto, se está haciendo un gasto, entonces a los jóvenes tenemos unos trabajos, también tenemos una metodología para llegarles, para que ellos la sepan, se la gozan y también a las personas adultas también tenemos otra metodología, tenemos varias metodologías acompañados de unos grandes convenios que tenemos atrás de nosotros que nos acompañan en el proceso de elaborar unos buenos talleres para hacer todo lo que se llama educación financiera. Hay algo que a mí me encanta Patricia y es ese marcado enfoque social que tienen microempresas de Colombia, o sea, cómo ven ustedes ese mundo financiero como una oportunidad de desarrollo, de progreso para nuestros países. Bueno, yo creo Juan que ahí sí, yo creo que ahí sí, yo siempre lo he dicho y lo digo que uno se tiene que saborear ese camino para llegar a donde uno quiera y lo otro se da por añadidura entonces uno no tiene que estar pensando todos los días cómo ser más productivo, cómo ser más eficiente sino cómo ser más persona. Microempresas siempre ha pensado en ese pequeño empresario en ese emprendedor en ese innovador, en ese asociado y nunca hemos dicho hoy vamos a crear un producto para que la gente venga y esto es lo que se está mostrando en el mercado. No, nosotros vamos a la zona, nosotros miramos a ese pequeño empresario y le decimos, ¿qué necesita? A veces, hay sitios a los cuales nosotros hemos llegado y no llegamos sino con proyectos, con empoderamiento de mujeres que es importantísimo ayudarle a estas mujeres que en realidad ellas vean que son importantes que son útiles que pueden tomar decisiones que el aporte de ellas es grande en una microempresa en una familia en una educación de hijos y vamos solamente a poblaciones sin mentar que tenemos crédito porque en realidad no lo van a necesitar que en el futuro vengan ese es distinto entonces yo creo que el tema social de la institución se ha hecho desde que se nació hace 40 años siempre pensó en el bienestar en el bienestar de ese asociado de ese emprendedor de ese microempresario y bienestar abarca absolutamente todo bienestar no es un crédito bienestar es pensar en que esa persona tiene que tener unas condiciones distintas que esos hijos tienen que estudiar que esos hijos tienen que comer que esos hijos todo eso es lo que nosotros pensamos por eso todos nuestros aliados nos unimos con el que no lo tenga para poderle llegar cuando lleguemos llegamos con un portafolio muy grande yo no lo tengo pero yo sé quién lo tiene entonces creemos creemos que todos nuestros productos salen desde la persona no los creamos en un escritorio los creamos en el sitio de trabajo y es lo que ellos nos piden que necesitan por eso estamos en la zona rural tan fuerte porque creemos que el microempresario y nuestro campesino necesita todos los días más acompañamiento gracias a Patricia Pérez por acompañarnos desde Microempresas de Colombia para contarnos esos temas tan interesantes sobre el ahorro en el emprendimiento aquí en Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial en Negocios en tu Mundo en Negocios en tu Mundo en Negocios en tu Mundo